Y hola chicos, ¿cómo están? Yo soy la reina Napa, mucho gusto. Para los que no me conocen, los evito a que se suscriban a mi canal y que le den un like a este video. Bueno, hoy les contaré un historietán cuando yo iba en la primaria. Este es un estudio bastante común que a algunos le han pasado. Creo que han vivido la misma experiencia. En la primaria, me hacían bullying en la primaria. Cuando yo iba en cuarto grado, en la primaria, yo me hacían bullying porque tenía una discapacidad. Y la sigo teniendo, pero ya, la sigo teniendo, pero ya me está, o sea, ya está mejorando ya todo. Y Eda, que tenía disgrafía. Que tenía disgrafía, eso es lo que era. Me hacían bullying porque tenía disgrafía. Me decían que mi lepre estaba mal. Que todo lo demás. Conforme va a pasar el tiempo, llegaba como dos niños. Dos niños. Y cada vez que me sentaba en un lugar, en mi lugar, me lanzaba bolas de papel. Así. Eso me asustaba un poco porque me lanzaba bolas de papel, no sé, ni siquiera de qué. Pero con un poapote lo metí en su boca así y me lo lanzaba. Me tuviera que proteger con el lunch y no podía hacer nada de trabajo gracias a que esos niños no me paraban de molestar. Siempre me molestaban porque yo tenía mal medicina y todo. Y también me molestaba porque se me olvidaba desde pequeña las cosas y todo lo demás. Y un día, un día este, pues no venían los niños y yo pues me sentí en el lugar del niño del bullying. Yo no sabía que era ese lugar de él. Así que lo que pasó fue que sí vino. Tarde pero vino y me dijo, ese es mi lugar. Yo muy valiente diciendo que era mi lugar. Y que no me podía quitar. No. Ajá. Me empujó. Y cuando me empujó, me di allí. Obviamente no me dio importancia. Y me fui otra vez a un lugar vacío en donde no había nadie. No me dio importancia que me empujara, la verdad. Así que, ah, sí, ven que estoy caminando mucho. Es que me gusta platicar caminando, en serio. Entonces. Un día, un niño agarró una libreta. Me acuerdo de ese día. Agarró una libreta. Una libreta de que tiene esos plásticos que están, sus esquinas, este, muy filadas. Bueno, agarró una libreta. Dio así la vuelta. Pareciera por si lo hacía por accidente. No, lo hizo un poco a propósito. Y me hizo aquí una herida. Ya se me está desabaneciendo este, esta cicatriz. Pero esta cicatriz fue porque ese niño me hizo así con la libreta. Y me cortó una cortadita chiquita. Pero me cortó re dudo. Y ya después, en unos años, pues ya me cambié a quinto grado. Y ahí ya no me estaban haciendo bullying ni nada por el estilo. Bueno, ese era el story time que les iba a contar sobre mi primaria que me hicieron cuando iba a cuarto grado. Me hicieron bullying por mi discapacidad. Y bueno, aún ya no me importa, ¿eh? La verdad, desde pequeña me sabía defender y todo. Pues lo acosé con el profesor. El profesor habló con el director. Y el director, pues ya hizo algo a respeto. Lo he expulsado. Así, lo he expulsado. Y bueno, si les gustó, solo pongan en territoria. No olviden suscribirse y activar la campanita de modificaciones. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye.